¿Qué es lo que se trata de analizar una reciente sentencia del Tribunal Supremo que por primera vez, en lo que nos consta, ha condenado a una sociedad a repartir dividendos? Entonces, lo que yo voy a analizar en mi exposición es la justificación de esta decisión del Tribunal Supremo que yo creo que es correcta y que ha sido, sin embargo, bastante criticada por la doctrina porque se viene a decir que los jueces no pueden sustituir a la mayoría en la decisión sobre si repartir los beneficios o reservarlos y frente a esa tesis lo que yo sostengo es que en el ámbito de la distribución de los beneficios, del reparto de los dividendos no hay ninguna duda de que estamos no ante una cuestión relativa al interés social o al gobierno del patrimonio social sino que estamos en una cuestión contractual y por tanto lo que hay que preguntarse es ¿qué es lo que habrían pactado los socios si hubieran previsto que una sociedad que, por ejemplo, tiene unas reservas muy grandes, no tiene necesidades de inversión ni proyectos de inversión y en la que los minoritarios ven cómo los beneficios se reservan año tras año pues ver si los minoritarios pueden pedir al juez que anule el acuerdo de reserva de los beneficios y no sólo separarse como les autoriza ahora el 348 bis de la ley de sociedades de capital sino también exigir que se condene, pedir que se condene a la sociedad a repartir los dividendos.